Buenas tardes niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren todos muy bien, ustedes y sus familias. El día de hoy en la clase de matemáticas vamos a ver el siguiente tema. Tópico, ¿cómo hallar los múltiplos y divisores de un número? La meta es comprender el concepto de múltiplos y divisores. Para eso pues vamos a ver, lo primero es una adivinanza. Tenemos un carrito, un carrito tiene cuatro llantas. ¿Cuántas llantas tienen cuatro carros? Uno, dos, tres. Adivina. A, diez, B, doce, C, dieciséis. Si tu respuesta fue C, dieciséis, esa es la correcta. Ahora vamos a ver, a entrar en el tema y vamos a ver qué quiere decir múltiplo. El múltiplo de un número es el producto de la multiplicación de los números naturales por ese número. Entonces vemos aquí, por ejemplo, etapa guiada. Está la tabla del dos y la tabla del tres. Sus productos, los productos del dos, el cero, el dos, el cuatro, el seis, es decir, su serie, son los múltiplos de dos. Lo mismo sucede con la tabla del tres. Los productos de la tabla del tres son sus múltiplos. Cero, tres, seis, nueve, etc. Es decir, los múltiplos de dos son cero, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, etc. Y tres, cero, tres, seis, nueve, doce, dieciocho, etc. Vemos que hay dos números que comparten. El seis, por ejemplo. Y así, pues, mucho más adelante van a compartir otros números. Eso quiere decir que el seis es múltiplo del dos y del tres. Ahora, vamos a entender el concepto del divisor. El cuatro es aquel valor que divide al número en partes iguales. Es así que tenemos, por ejemplo, el ocho. El ocho es divisor de cuatro y de dos. ¿Por qué? Porque ocho dividido en dos es igual a cuatro. Porque cuatro por dos es igual a ocho. Ocho divide también a cuatro y su resultado es dos. Porque dos por cuatro es igual a ocho. Ya entendiendo esto, entonces vamos a hacer la siguiente aplicación, la siguiente tarea. Primero, escribe los múltiplos de los números que observas en la tabla. Entonces, en cada uno de los cuadritos de la tabla vamos a escribir un múltiplo de cada uno de los números. Del dos, del tres y del cinco. Segundo punto, vamos a usar objetos del entorno y vamos a inventar un problema que represente estas operaciones. Aplicando los múltiplos y los divisores. Veintisiete dividido en tres y nueve por tres. Entonces, espero que manden muy puntualmente sus actividades y que me hayan entendido y hayan comprendido. Que sigan practicando las tablas, que se cuiden mucho y ayuden mucho en la casa. Muchas gracias.